Sin codo o la le... Sin codo o la le... Ah pues se corre... Sin codo o la le... ¡Soleíto! ¿Dónde vamos ahí? ¡Qué rico! Ya, puedo ver... ¡Obvio! ¡Oy, uy, uy, uy! ¡Ale, la llena, barco de suyo! ¡Ale, la llena, barco de suyo! ¡Bien, bien! ¡Como, cojo, cojo! Se apagó... Se apagó... ¡Nos, pida, hoy! ¡No! ¡No, pida, hoy! ¡No, pida, hoy! ¡No, pida, hoy! 20 pesitos 20 lucas 20 lucas 20 lucas 30 lucas 30 lucas 30 lucas vea perrito daniel gonzález 20 mil mira me feliciste lo hizo re bien primero no se porque el no alegra en el bon segundo bueno no al final al final me estaba esperando mucho estabas como que ibas ibas pero no lo saltabas ah estas como te volví a salir no lo saltabas no 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 y ahorita se combate no 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 dentro de mi bolso no 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 colombia o colombia vamos movement colombia colombia e ¡Gracias! ¿Cuál es? ¿Apostar Pais voy por Colombia? No Es la complicación de cómo acá apostamos pero es que no es que conozcan mucho No, yo menos Pero ya ganó 20 mil pesos ¿Qué más quieres? ¡Por eso! ¡Más bajos! ¡Por eso! ¡¡Muy buenas colombia, muy buenas! ¡Vamos! ¡Muy buenas colombia, muy buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¿Sí viste, Albert? ¿Sí viste, Albert? ¡Vamos, vamos, bla, ahí, ahí. ¡Vamos, vamos, balada! ¿Está bien? ¡Vas a pasar, vas a pasar! ¡Vas! ¡Opa! ¡Vamos, mi hija! ¡Sí, qué! ¡Sí! ¡Sí! Vamos al hotel y de ahí salimos, para que nos cambiemos. Nos cambiemos, nos ponemos reitos. Muy buena, niños, muy buena, vamos. Para que después de meternos nos cambiemos. Yo no me voy a meter. Es que quedé. ¡Bien, bien! Yo también, pero es mejor ya distraerse. Igual viene más, a seguir entrenando. ¡Guay! Vamos al gimnasio del hotel. Obvio, sí, bueno, vamos. ¡Guay! ¡Ah! Sí, estamos malos. ¿Qué? Ah. Sí, estamos malos. Lamento. Lamento. Yo espero que sea más. Eh, sí. Pero es que... Es el mejor de las últimas. Ah, las últimas. Es el mejor. Es el mejor de la historia. De los juniors. Sí. ¡Más! 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 Pero imagino que los colombianos ganan. Porque... Los mexicanos... Sí. Los mexicanos... No. ¡México! ¡Más! 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 No es una competencia. ¡Más! 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 Gracias.